Abre la puerta, abre Detente ahora mismo Quita tus luchas manos de mi computadora Estas muerto Te arrepentirás de esto Adiós ¡Gracias! 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 ¡No tengo tiempo para esto! No, eres muy silencioso, ¿verdad? ¿No tienes ganas de ocupar conmigo? ¿Quién entra a mi casa? ¿Quién sale? Sé que estás cerca. ¡Vamos! ¡Voy a por ti! ¡Vamos! 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 Es muy silencioso, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡Corrido! ¡Aquí estás! ¿Crees que podrás eso? No, eres muy silencioso, ¿verdad? ¡Aquí se ha matado! ¡Ah, ya estoy cansado! ¡Te tengo! ¡Maldito lugar! ¡Siempre está lloviendo! ¡Te tengo! ¡No tengo tiempo para esto! ¡No tengo tiempo para esto! ¡No tengo tiempo para ver si se me vives a esto! ¡Deja de huida! ¡Por favor! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Ah! ¡Ya estoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Voy a cerrar la cabeza, voy a aguantar, voy a cerrar el ruido, es que podrás esconderte mucho tiempo, conozco cada rincón de esta casa, ah, ya estoy cansado de mí, ya te he 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 he. Gracias. Lo que hay tras la puerta no es de tu incumbencia. Te tengo. Voy a por ti. Te voy a matar. Te voy a matar. No tengo tiempo para esto. ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo te lo llevas? No tienes ganas de jugar. Te tengo. Sé que estás cerca. No tienes ganas de jugar. Te tengo. ¿Crees que podrás esconderte mucho tiempo? No, 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 no. Sé que estás cerca. Scourishé. 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 No tengo tiempo para esto. Te voy a matar Sé que estás cerca ¡Estás muerto! ¡Abre la puerta! ¡Abre! ¡Detente ahora mismo! ¡Quita tus luchas manos de mi computadora! ¡Estás muerto! Te arrepentirás de esto